Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Les cuento que en el video de hoy tenemos el unboxing de Oriflame de esta cajita número 7, o bueno, más bien del catálogo número 7, así que te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, pues, como pueden ver, tengo un nuevo corte de cabello. Me encantó el cabello corto y está haciendo un calor, de hecho yo tengo acá mi cafecito frío para platicar a gusto con ustedes el chisme, porque la caja tuve que abrirla. Miren aquí, tiene el letrero de frágil, así que agarra tu cafecito también, tu té, tu coquita, sin azúcar de preferencia, tu agua, porque viene a largo el video. Y bueno, pues te cuento que realmente el pedido tuvo un pequeño atraso, no fueron muchos días, pero tardó un poquito más de lo regular, tardó como 8 días, normalmente me llegan 4 o 5 días, entonces sí fue un poquito frustrante y hubo problemas en la paquetería. La caja llegó ligeramente rayada o rota, pero no se salió ningún empaque, ningún producto. Y por este atraso, pues igual, mira, vino, por ejemplo, la factura así como rota. En fin, la verdad es que los productos vinieron en buen estado, ninguno se derramó. De hecho, me faltó un producto en la factura, que sí se pagó, pero bueno, por si no lo sabes y te ha pasado, levantas una solicitud de servicio con la foto de cómo te llegó tu caja, el producto que te faltó, y Oriflame te lo va a enviar sin problema. No sé si me lo van a enviar, pues ahora sí que es solo el producto directamente a mi domicilio, o en mi siguiente pedido me agregan el producto que me faltó, pero de que te llega, te llega. Y eso es una garantía en Oriflame. Entonces, bueno, te voy a estar platicando qué me pedí. Esta cajita es como de... Ahorita te digo, no te voy a decir otra cosa. Fueron 148 puntos, o sea, casi 150. Yo me estuve pidiendo esta esponja o Beauty Blender, que no se alcanza a ver mucho aquí en el empaque, que son de esas que mojas, crecen y te sirven para aplicar el maquillaje. De verdad que esta de Oriflame es mi favorita. En un catálogo pasado ya habían salido y me pedí dos, pero una la regalé porque fue el día del maestro. Entonces, pues a una personita le regalé esta esponjita y el estuchito en fuchsia, que está padrísimo, porque para un viaje, o por ejemplo, yo que tengo una academia de danza, y algunas de mis maestras pues todavía bailan o se presentan, está muy padre tener tu set de maquillaje y tener así como, tienes un estuche para tus brochas, tengas un estuche para tu esponja. Entonces, bueno, se la regalé a ella, espero que le guste. También me estuve pidiendo un montón de cosas. Este catálogo vino fuerte. Me pedí dos productos de Novege. El primer producto que te voy a mostrar es este, que es el suero de Novege, que es más hidratante que el ácido hialurónico. Lo puedes utilizar tanto de día como de noche. Te aplicas de dos a tres gotas, desde cuello y escote hacia arriba, con movimientos ascendentes, y es una maravilla, me encantó. No es primera vez que me lo pido. De hecho, les hice un video de mi rutina de skin care actualizada y ahí te platico un poquito más del suero. Así que si quieres, anda a checarlo. También me estuve pidiendo la pantalla solar de Novege, con filtro de protección solar 50. Amo esta pantalla. La verdad es que sí, aquí donde hay calor y justo grabando, me está dando el sol en todas las ventanas, porque mi casa es como muy abierta, muy iluminada. También pues tiene muy buena ventilación. Sin embargo, el sol está a todo lo que da y yo me pongo el bloqueador solar hasta tres veces al día en ocasiones. Ahorita que ya estoy ligeramente maquillada, no me lo vuelvo a reaplicar, pero es una belleza. Te lo recomiendo, además es anti-edad. De estos geles limpiadores para el rostro, me estuve pidiendo uno y estos dos son en cargo, pero te cuento que son buenísimos para la piel mixta grasa. Yo lo utilizo sobre todo en la mañana cuando me desperté y en la noche prefiero utilizar el de Essentials, que es uno como blanquito con rosado, que igual es súper económico. Bueno, pues este lo utilizo por la mañana, el caballero lo utiliza en la mañana y en la noche. Así que me duró un poquito. De hecho, creo que me voy a pedir uno más. De estos jabones aclarantes me estuvieron pidiendo dos. Yo me pedí uno y te cuento que estos salieron a precio de regalo, a 21 pesos y a mí me gustan mucho para limpiar mis brochas. También los disfruto para utilizar en la ducha. Mi objetivo, como pueden ver, soy bastante blanca, no es blanquearme, pero disfruto mucho el aroma o la fragancia que tiene ese jaboncito. Me encanta y salió súper barato. Y bueno, una clienta me estuvo pidiendo el set completo de Fit Up. Recuerda que es la línea de pies que vino renovada. Y bueno, aquí está la lima. Te incluye esta mascarilla de pies. Te incluye esta cremita que es antitranspirante para gente que suda mucho o transpira mucho a través de sus pies. Te la recomiendo. Y bueno, este aerosol, que es de 250 mililitros, la verdad viene bastante grande. Y te lo recomiendo sobre todo para aplicar directamente al tenis o a los zapatos cerrados para evitar el mal olor. O incluso lo puedes aplicar directamente sobre el pie. Y te refresca y te quita el mal olor. Entonces ahorita los cuatro productos salieron a 210 pesos. O sea, por 52 pesos más o menos, te llevas cada producto. Y yo no me pedí el set, pero sí me pedí estos dos productos. La lima, porque la que tengo ya está terrible. Y me encanta utilizarla como tres veces por semana, porque pues como doy clases de danza y todo el tiempo estoy apoyándome en mis pies, estoy parada dando clase, pues evidentemente mis pies requieren cierto cuidado. Y con la edad, pues se va viendo más. Y también por eso me compré esta mascarilla. De la línea Fit Up, dice que tiene 48 horas de hidratación. Entiendo que te la debes aplicar en la noche, antes de dormir. Esperas a que se absorba y retiras el exceso, pero no se enjuaga, a diferencia de otras mascarillas. Entonces yo espero que me dé para dos, tres puestas, porque sobre todo esta zona de los talones es donde más se reseca. Entonces no me voy a aplicar tanto producto. También me estuvieron pidiendo esta crema multipropósitos, que puede ser tanto para el cuerpo como para el rostro. Entiendo. Alguien me puede corregir aquí en los comentarios. Este es 150 mililitros. Y por ejemplo, este igual está dermatológicamente probado. Tiene vitamina E. Si tienes niños o niñas en casa, esta crema es muy sutil con ellos y la puedes utilizar. Y bueno, me estuvieron pidiendo este producto, que se los súper recomendé en mis imperdibles, en mi top 15 de recomendaciones. Les hablé de este spray, que viene siendo una CC Cream. Y es una belleza. Yo me la aplico. De hecho, ayer que me lavé el cabello, porque no me lo lavo todos los días, me lo apliqué y no me pongo acondicionador. Sobre todo que tengo el cabello muy corto, pero sí me gusta hidratar las puntas. Entonces lo hago con este spray. Y de verdad que es una cosa increíble. O sea, ya no me veo sin este spray. O sea, me puede hacer falta acondicionador, pero este spray no me puede hacer falta. También me estuvieron pidiendo este desmaquillante bifásico de ojos. Una es para mí y bueno, otra es para una clienta. Recuerda sacudirlo muy bien para que se vea la mezcla homogénea. Y bueno, te cuento que este es una maravilla para ojos sensibles, para remover esa máscara de pestañas a prueba de agua. Es buenísima. Yo de verdad disfruto mucho utilizarla. Lo que sí, te voy a pasar un tip. Antes yo agarraba un algodón, lo humedecía un poco y luego le agregaba el producto para que el algodón no absorba directamente el aceite, sino que pues el agua repela el aceite. Entonces aplicaba un poquito de aceite y con eso lo presionaba en mis ojos, esperaba unos segundos y lo retiraba. Pero me di cuenta que era mucho más efectivo aplicarlo directamente en mi dedo anular y peinar mis pestañas. Utilizo menos producto, se quita mucho más rápido y no me tallo los ojos. Eso es súper importante. No hacer este movimiento como frotando, sino como cepillando, peinando tus propias pestañas y se va cayendo tu maquillaje. Y pues agorras producto, te estiras menos la piel. Digo, no sé. Inténtalo. A ver cómo les va. Y bueno, de maquillaje me estuvieron pidiendo varias cositas. Este viene siendo pues como una herramienta, más que nada. Es un cepillo plegable, 3 en 1 para las cejas. ¿Sí? Con esto los puedes peinar o cepillar. Y aquí abajo tiene pues este peinecito que te sirve tanto para las cejas como para las pestañas tal vez. Bueno, no. Más bien, este es para las cejas y este de acá es para las pestañas. Pero salió a 40 pesos en el catálogo siempre y cuando pidieras otro producto. Si solo lo pides, creo que te quedaba como en 200 pesos. Entonces píde aunque sea un jabón de 20 pesos y te quedan 40 pesos el cepillo, ¿no? También de maquillaje, yo me estuve pidiendo este aceite labial. Vamos a abrirlo, a ver cómo pigmenta. Está bonito, ¿eh? Yo la verdad pensé que tenía menos color, pero veo que sí tiene un poquito de tonalidad. Aquí lo puedes ver, es como, en teoría es rojo, pero yo lo veo más como rosadito, como fuchita. Pero ya lo quiero probar en mis labios. De hecho, el producto faltante fue este, pero en tono nude. Este es el mío y el tono nude me lo pidió una clienta, entonces créanme que sí, necesito que me llegue ese producto. Otro producto que me pidieron fue esta prebase de la línea The One, que esta sobre todo te va a ayudar a que tu maquillaje te dure más tiempo. Entonces, si tú vives en un lugar con tanta humedad y calor como yo, que siento que se me está derritiendo el maquillaje con el sudor, pues te recomiendo muchísimo esta prebase porque va a prolongar la duración de tu base o de tu maquillaje. Y bueno, yo me estuve pidiendo este Omega 3. Ya tienen un video de este suplemento que es increíble para mis perritos sobre todo. También me estuve pidiendo esta cremita para el contorno de ojos de Royal Velvet, que es mi favorita de Oriflame. También las de Novage, pero de verdad que este es lo máximo. Y salió en promoción, chécatelo en el catálogo. Este desodorante para el calor es lo máximo. Dice que dura hasta 72 horas. Obviamente, yo me baño hasta tres veces al día con este calor, pero si te puedo decir que sudo, doy clase y me siento protegida, no siento que yo tenga un mal olor durante el día. Entonces, agradezco muchísimo este desodorante porque sí me ha funcionado súper bien. También me estuvieron pidiendo esta cremita de la línea de Love Nature. Esta es la de Coco. Realmente esta es para piel seca y salieron súper baratas. En el catálogo están a 70 pesos. Tú como socio te las llevas por 42. O sea, es un regalo. Hay la versión, por ejemplo, de té verde, que es para piel mixta grasa. Ahí te paso el tip. Y este me lo estuvieron pidiendo, pero yo utilicé una versión anterior. Esa es como que la versión renovada, que es a Coriflame. Y este exfoliante es para el rostro. Tiene ácido láctico, tiene cáscara de almendra y de manzana. Entonces, es súper natural. Es muy suave con la piel. Y recuerda que el maquillaje, la contaminación, o sea, todo se adhiera a nuestros poros. Entonces, sí es importante exfoliar la piel una, dos veces por semana. Yo lo recomiendo una, pero hay gente que tiene mucha textura o a lo mejor se maquilla muy pesado todos los días o está expuesto al polvo, a la contaminación, según la ciudad donde vivas. Entonces, ahí sí te recomiendo que te lo apliques dos veces por semana. Y bueno, me estuve pidiendo este perfume, o más bien Colonia Refrescante de North For Men. Y recuerda que cuando tú haces pedido de Honor y Flame, hay una sección de ofertas para ti. Según a veces la puntuación que tengas, hay productos que no te van a dar puntuación, o sea, no te dan puntos, pero están en descuento o en promoción especial. Entonces, por ejemplo, este me salió a 100 pesos. Y esta Colonia realmente me la pedí porque es un regalo, entonces era parte de mi estrés de que no llegara a la caja. Pero bueno, chécate esa sección de la página porque a veces hay promociones súper buenas. Y aquí está mi premio. Te cuento que fue un poco complicado para mí escoger el premio porque había un set de brochas que estaba increíble con su cajita, o sea, venía con su porta brochas. Pero eso es sincera, tengo un montón de brochas. Entonces yo dije, bueno, me puedes servir por un regalo o para tener de reserva por si luego se me rompe alguna. Pero dije, no, Claudina, no necesitas más brochas. Y me pedí este reloj, que la verdad sí tengo relojes de oriflame, pero este reloj no lo tenía. Y como tuve que abrir la caja antes de hacer el video porque quería checar que los productos me habían llegado completos, pues no me pude resistir. No me pude resistir. Aquí les muestro el reloj. Tiene como brillito en esta parte de aquí. Es dorado. Muy elegante, la verdad. La correa es delgadita. Tiene estos detalles en dorado. La verdad es que está súper lindo. Y bueno, habían varias opciones. Como les dije, era el reloj, había un set de brochas. Creo que había el difusor de aceites esenciales. Es que yo quería todos los premios. Entonces, bueno, me agarré el reloj y me costó $79.90, es decir, $80 pesos. La verdad es que los relojes de oriflame salen buenísimos. Yo tengo como cuatro. Y sí te duran un buen. Incluso se les gasta la batería, los cambias y siguen funcionando. O sea, no son desechables para nada. Si tú los cuidas, te pueden durar años. Y bueno, este es el catálogo actual que vendría siendo el número 7, la campaña número 7. Luego viene esta campaña número 8 con una nueva fragancia para los hombres que también viene enfocado este catálogo a los papás al Día del Padre aquí en México. Y bueno, este catálogo vendría siendo el número 9 que por lo que veo, pues hay una nueva base de maquillaje de la línea de One. Así que haz tu pedido con anticipación para que te lleguen los catálogos, puedas checar los nuevos lanzamientos y sobre todo pues promover con tu gente pues los nuevos productos y tengas muchísimas ventas. Y bueno, si alguien te compartió este video y estás pensando en unir Toriflame para tener todos estos productos con tu 30% de descuento, pues pídele a esa persona toda la información. Ahora sí de casualidad te topaste en internet con este video y quisiera saber más acerca de Toriflame o cómo obtener tu membresía, aquí abajo te dejo mi teléfono personal o mis redes donde me puedes encontrar. Les mando un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye.